Hola queridos amigos, soy Lola y les saludo desde Pekín. Con el desarrollo económico y social y el completo del sistema financiero, hay cada día más gente que compra apartamentos a través del crédito bancario. Este tipo de gente se llama el fangnu, que significa ser esclavo de la casa. Fang significa casa, mientras que nu significa esclavo. Fangnu significa esclavo de la casa. Esta palabra es una metáfora de las personas que han comprado un apartamento a través de préstamos a largo plazo y que deben pagar a través de una deducción a su salario mensual. Después de pagar la cuota al banco, queda poco dinero para la vida diaria. Es así que se ha convertido en un esclavo de la casa. Últimamente, en la editorial, hay una persona que ha comprado una casa a través de un préstamo. Por eso, ya se ha convertido en un esclavo de la casa. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 8万 材料 urso 还 8万 人工贵 人工贵 你雇我得了 什么玩意儿 你们家包多少钱 80平米 10万 大哥 你抢钱呐 抢钱 抢什么钱啊 没事 哎 梁哥 你没去那个午餐会 ¡Muchas bien! ¡Es tan bueno! ¿Qué haces? ¿Puedo comprar un lugar? ¡Suscríbete! ¡Muchas bien! ¡Puedo comprar un segundo! ¡等 la fecha de abuelo! ¡Has un nuevo! ¡Esta es una cosa bueno! Endicummoritto. Ya está? No quiero que se Junta en inacets. ¿ This?!? ¿Puedes pedale Baldingly? La nueva habitación ¿De comunidad o de nosotros? La nueva habitación. G screen de aquí hará lo más no comprar상 en graphmi. El comprar propia tiene un illustrations cerrado deASTación. Y podrías comprar una forma de trainedezado securely. Ah Chiel, monta a pensar en el casamento separado a mi pregunta. ¿Cuál es lo que me gusta? ¿Cuál es lo que me gusta? Mi cara es muy grande. Me gusta mucho con él. Si me gusta tu madre no te gusta, ¿cómo? Si me gusta la madre no te gusta, no te gusta. Mi madre no te gusta. Me gusta. Me gusta. Me dice que no te vienes a la cara. ¿Puedes comprarlo en qué lugar? En el pueblo de la ciudad. En el pueblo de la ciudad. ¿Cuál es lo que se quiere? ¿Cuál es lo que se llama? ¿Cuál es lo que se quiere? Si no te vienes a la casa. ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que se quiere? ¿Quién es lo que es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? No te vienes. ¿No te vienes? ¿A qué hay dinero? ¿Cuál es lo que hace? ¡Suscríbete al canal! Y no solo es nuestro negocio de este negocio, los negocios de este negocio de este negocio todos son los negocios. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Crees que te ayude a la comida! ¿Tenemos? ¿Tenemos a la comida? ¿Tenemos a la comida? ¿Tenemos a la comida? ¿A quién? ¡No es cierto! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Nos vamos a la comida! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ci Maybe not. Sí. Sus billé. Así que me 그런 elicanoус. Sí. Eso es. Sí. ¿Qué es eso? 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 Bueno, el tiempo pasa volando. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Hasta la próxima. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?